Para dar una pequeña exploración de lo que son algunos de los servicios que tiene la consola administrativa del Glaffich. Una vez iniciamos el Glaffich, prácticamente podríamos accesar una de las formas de administrar el Glaffich, sería prácticamente ver la consola administrativa, es una forma gráfica, digamos. Le decimos clic derecho sobre la instancia de Glaffich y nos va a cargar la consola administrativa. Vale, porque ahorita ya pueden desarrollar alguna aplicación sencilla utilizando JB o ya va a ser Perfaces, o JDBC, o JSP, digamos, o Zerbler, ya tienen la capacidad de hacer una aplicación sencilla con cualquiera de sus componentes, digamos que son estándar de IADN. Vale, pero también acuérdense que en una de las grandes partes en las que falla la mayoría de desarrolladores es en el deployment, o sea, la aplicación está perfecta y como dicen, como dicen los gringos, ¿verdad? It run in my machine, dicen, o sea, que corren mi máquina, pero ya a la hora de hacer el deployment, ya en producción, digamos, o sea, que van a estar ya los usuarios, ya la vida es real, ¿verdad? Entonces ahí falla regularmente uno, entonces necesitamos tener conciencia de eso, ¿verdad? Que aquí es lo que vamos a hacer, digamos, ya para un ambiente ya de publicación de una aplicación, ¿verdad? Bueno, prácticamente esta es la consola que se tiene, ¿verdad? Las aplicaciones residen acá en este nodo, ¿verdad? Ahorita yo tengo una aplicación ahí desplegada, digamos, ¿verdad? Entonces yo puedo venir, la aplicación que ya está desplegada, le puedo decir aquí iniciar para que la aplicación se levante, ¿verdad? Entonces ahí me va a proveer de los enlaces prácticamente, me provee de los enlaces, ¿verdad? Tengo el puerto 8080, que es el default, ¿verdad? Que este es utilizando el protocolo HTTP y tengo también el puerto 8181 que es utilizando HTTPS, entonces yo podría accesar a la aplicación de cualquiera de esas dos formas, digamos, bueno. Bueno, digamos que vengo acá. Me falta 4 GB. Va, entonces digamos que si yo ingreso aquí al sistema, tal vez esta aplicación es bien. Que ayer la terminé, por cierto, vamos a ver. Vamos a ver. Va, entonces digamos que si aquí tengo el dichoso listado de alumnos, ¿verdad? Va, y tengo acá un agregar alumnos, ¿verdad? Y tengo la parte esta de buscar, ¿verdad? Va, digamos una aplicación sencilla. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros, digamos, para hacer un pequeño tuneo del servidor de aplicaciones? Va, primeramente la configuración de este servidor que está corriendo, digamos, en ambiente, ahorita estamos en ambiente de desarrollo, ¿verdad? La tenemos acá, donde dices en este nodo, ¿verdad? Digamos, tiene todo este montón de nodos el Glacish, ¿verdad? Tiene la parte de configuración del dominio, la parte del servidor de administración, aquí podemos crear los clúster, instancias independientes, nodos, ¿verdad? Aplicaciones, módulos de ciclo de vida, datos de supervisión, que es para supervisar el Glacish, ¿verdad? La parte de Pulse, que está acá, ¿verdad? Aquí está la parte de recursos JDBC, que son los datasource que usamos, ¿verdad? Y está también la parte de Pulse, ¿verdad? Entonces, como se llama conectores y todo eso, ¿verdad? Y la configuración se almacena en esta parte de acá, donde dice Server Configure. Entonces, la primera parte, digamos, de lo que es la parte de la configuración de parámetros de JDM, o sea, esto es lo que podemos configurar, digamos, se ve un poco pequeño, ¿no? Va, ahí, ¿verdad? Entonces, acá tengo la configuración de JDM, ¿verdad? Y acá es que vamos a comenzar nuestra tarea, digamos, ¿verdad? En la configuración de JDM tenemos estas opciones de JDM, en esta parte, ¿verdad? Va, entonces, este... Bueno, quizá, fíjese, para poder aprovechar más el concepto del tuneo, ¿verdad? Aquí, porque yo ya la tengo tuneada, esta máquina, este Gladfish, ¿verdad? Podríamos aprovechar más si lo tuneamos desde cero, ¿verdad? Voy a quitar acá, voy a parar esta instancia, ¿verdad? Y voy a hacer una instalación. ¿Cómo se debería hacer una instalación de Gladfish, verdad? Entonces, voy a hacer una nueva instalación, ¿verdad? Voy a crear acá una carpeta, ¿verdad? Este, Java Producción, le voy a llamar a la carpeta, ¿verdad? Va, y voy a copiar el instalador. El instalador, por acá, lo que andaba cargando. Va, el instalador es este archivo ZIP, ¿verdad? Este, 3122MLZIP, ¿verdad? Vale. Entonces, este, en Java Producción, voy a pegar este. Vale, lo primero es comprimirlo, ¿verdad? Eso sería el primer paso. Va, entonces les crea la carpeta Gladfish 3, digamos. Va, digamos, ahorita, la estructura que tienen que tener conciencia de cómo está estructurado el servidor Gladfish es prácticamente esta. Acá van los paquetes de actualización, van acá. La parte, ¿cómo se llama? De Message Query va acá. La parte de Java DB. De ahí, este, los ejecutables, la parte, la herramienta de empaquetamiento, el update tool y el AS admin, que es el comando de administración, ¿verdad? Vale, y aquí van las configuraciones, acá donde dice Gladfish, ¿verdad? En Gladfish Domains, aquí tenemos el dominio que viene prefabricado prácticamente, el domain 1, ¿verdad? Vale, vamos a auxiliarnos de un script que tengo por acá, ¿verdad? Que he estado trabajando ya hace un montón de tiempo. Vamos a ver si lo tengo, si lo ando cargando, ¿verdad? Va, este scriptcito, voy a ver si lo comparto, quiero ver si esta es la última versión. Creo que no es la última, porque esa se, creo que cometí el error que no lo comité, creo yo, ¿verdad? Sí, pero con esto nos podemos batir bastante bien. Vamos a ver si tiene la parte de pull. Creen el password file. No, no, tiene, le falta esa parte. Vamos a ver si lo tenía en el subversion. Ah, ya me acordé que puede hacer que eso esté en la... A ver, a ver, ¿a dónde lo había puesto? En este, en xtquan.org, ¿verdad? SVM, ejemplo. Creo que ahí podría ser que esta es la otra versión más reciente. Este sería... No, este es solo en el BIM, si no me podía verlo, voy a dejar este script graciano. Déjeme... Sí tengo ese script, ¿verdad? Pero tengo que... Porque tengo una versión que ya crea esta pull, entonces lo podemos utilizar para la parte de crear los pulls y tal vez vemos un ejemplo, no solo con SQL, sino con otra base. Vamos a ver. Cuidado de poner ahí, ¿verdad? Cuidado de poner ahí, ¿verdad? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no ya encontré la versión vamos a utilizarlo de dos formas le voy a poner acá el link del script solo que para versión para windows no tengo verdad porque casi siempre los ambientes de producción regularmente son unix es decir no es que seamos discriminativos los que utilizamos java pero o sea preferimos hacerle un ambiente que si no se nos va a caer a medio no va al pantallazo azul entonces ahí está ese script vamos a trabajar vamos a repasar los comandos los diversos comandos que tenemos que hacer para dejar un ambiente de producción como un glapish ese script hace automáticamente un montón de cosas prácticamente yo lo ejecuto y le doy unos tres parámetros y me construye prácticamente el ambiente de producción de una sola vez verdad pero no lo voy a tomar de base nada más para acordarme del montón de comandos porque son un montón de comandos los que vamos a tener que ejecutar bueno entonces de hecho ya no quizás el netbin lo vamos a dejar un lado ahorita verdad entonces vamos a vamos a utilizar lo siguiente yo tengo acá mi carpeta llava producción entonces ahí tengo la instalación del glapish ahorita está vacía verdad entonces lo primero que voy a hacer es entrar acá y vamos a iniciar el glapish desde la terminal verdad estos comandos siempre siguen siendo válidos para windows verdad lo único que con la extensión punto bat aquí tengo la extensión sh entonces acá le voy a decir verdad asadmin verdad en el caso de unix o sea llámese linux llámese cómo se llama solaris ix en el caso de unix o sea el comando es sólo asadmin en el caso de windows es asadmin verdad punto bat entonces si yo le digo a ese asadmin a carga estar domingo no me ninguno voy a iniciar en este caso el dominio 1 de gana iniciando le va a tirar esa ese verbose digamos ahí en la consola me hacen falta mis 4 guías que me robaron sólo con 4 me siento un poco así no sé cómo va ahí está miren entonces ahí les dice todo mire les dice prácticamente la ubicación del dominio dice está acá mire de ahí el archivo del log se encuentra acá el puerto de administración es 48 48 dice y se ha ejecutado correctamente eso es lo que deberíamos ver ahorita va entonces si nosotros venimos acá y nosotros decimos acá el localhost 48 48 nos va a cargar lo que es la configuración por default que tiene digamos en este caso o sea eso así sin hacerle nada como viene de algo más descomprimirlo digamos entonces quiero que vean eso antes de hacer algún tuneo vamos a hacer dependiendo de la aplicación también verdad o sea vamos a hacer algún tuneo específico que si tienen un sujv raroso ahí o que si tienen como se llama quieren darle más timado a algún servlet etcétera todo eso también este depende de la aplicación a veces quizás vamos para ganar un poco más de recurso vamos a cerrar el gráfico o el netbeams que diga va cuando recién carga el dominio si se dan cuenta incluso ahorita está me está marcando algunas actualizaciones dice acá está me marca algunas actualizaciones que yo podría manejar acá digamos acá tiene como se llama nos pone esta propaganda esto lo podemos eliminar si nosotros queremos también verdad aquí está digamos viene vacío y viene la configuración que es la que me interesa ver ahorita la configuración por default en el servidor eso es lo que se tiene entonces mire cómo viene la configuración por default acá en las opciones de jvm hay algunas cosas que son pequeñitas pero que ayudan un montón al rendimiento fíjense que originalmente el gladfish viene en modo desarrollo verdad entonces en modo desarrollo este esta opción menos client es la primera que quizás es bien crítica ahorita viene así la máquina virtual que se comporta como un cliente de una aplicación regular de escritorio digamos entonces acá sería la primera configuración que vamos a cambiar esa parte de client también este si dependiendo el recurso de su máquina de memoria digamos tiene esta estos esta memoria verdad la memoria máxima y mínima por default la memoria máxima que trae para ser utilizada por el gladfish es esta opción verdad la son 512 mega si usted digamos su máquina posee más recursos le puede aumentar tal vez a un 1024 o dependiendo verdad ahí depende también bastante de la arquitectura si una arquitectura de 32 bits vamos a poder llegar a 20 48 megas osea 2 gigas en cambio ya con una arquitectura de 64 bits vamos a poder asignar mayor cantidad de memoria que más tiene verdad está la parte del bueno aquí no se ha utilizado la opción o memoria mínima que es xms xmx es máxima verdad y ms es el mínimo entonces podríamos utilizarlo bueno digamos entonces el primer tuneo que se podría hacer así con las opciones como viene digamos solo cambiar la opción menos client por la opción por server y aquí prácticamente está un botón quiero ver no se ve a como me sucede acá está un botón que dice guardar por acá arriba entonces le presionamos guardar bueno cuando usted guarda si se da cuenta se le habilita acá este botón verdad que es necesario reiniciar digamos para que tome ese nuevo cambio bueno yo prefiero mejor hacerlo en la terminal desde acá se puede también pero no me agrada mucho entonces acá usted para reiniciarlo hay dos formas de hacerlo la forma que prefiero es utilizar el comando stop domain domain 1 se baja el dominio y después lo vuelve a iniciar otra vez le da start domain nuevamente ese sería el reiniciado también existe como tal la opción restar domain pero a veces se queda pegado el comando ese verdad porque depende el recurso del equipo entonces y tiende más a ser más a ser problemático entonces por eso prefiere mejor darle stop y después start como procesos independientes porque cuando se restar o sea baja y de ir quiere subir pero si no lo logró bajar entonces da problema entonces va a estar entonces ya ahorita si recargamos acá si refrescamos esta página va a volverse a cargar la interfaz pues ya en un ambiente de producción dependiendo de cuántos usuarios digamos y dependiendo del tamaño de las sesiones vamos a poder dimensionar cuánto sería la memoria que vamos a necesitar por esa aplicación digamos que así como una fórmula tal vez o sea más que todo calculando el tamaño de la sesión midiendo el tamaño de la sesión porque regularmente en la sesión qué tipo de objetos deberían de ir el usuario el usuario que hemos metido el objeto de usuario los roles tal vez las preferencias regularmente eso es lo que tendría que ir en sesión verdad pero algunos compañeros meten hasta listados y cosas así entonces eso va degradando un poco es decir consume más recursos digamos o el tamaño de la sesión se hace más pesado vale o sea así recién instalado el problema que tiene es que él se intenta pegar para publicarnos una propaganda en esta sección de acá de la consola administrativa y por eso se tarda un montón cada vez va a traer como lo que tiene nuevo y lo pinta vale entonces ahí ya guardó el cambio prácticamente entonces nosotros aquí podríamos explorar en la server config vale entonces aquí ya debería aparecer con la opción menos server por algún lado aquí está vea menos server digamos que aquí si yo le podría variar los otros parámetros también verdad tal vez otro parámetro que ese sí casi inmediatamente agregó verdad es este parámetro el parámetro como se llama bueno voy a descargar el script de administración ese que teníamos vamos a ver el doble de get y acá en el grupo teníamos el script perdón aquí voy a utilizar el comando doble de get para obtener el script vale lo tengo ahí verdad entonces ahí tengo ese install en setup blackfish verdad entonces vamos a abrirlo en la carpeta bing lápiz bing ahí lo botó descargada vale lo que necesito primero es este como se llama el modificar ciertas opciones verdad entonces en este caso la primera opción que quiero modificar una opción que nos nos ayude un poco para que no esté yéndose a pegar al sitio de oracle y todo eso verdad es esta la opción de console tools admin we y esta que para que no no vaya a pegarse al sitio de oracle verdad entonces quiero ver nos venimos acá y entonces la consola administrativa y agregamos una opción verdad y pegamos esto entonces esta opción lo que nos lo que nos dice es prácticamente verdad de que digamos lo que podríamos hacer es actualizar el software de blackfish y después ponemos esta opción a truber para decirle que ya no nos pinte una propaganda que al inicio pone por esta zona por esta región la región baja de la consola administrativa entonces quizás lo que voy a hacer es para que veamos la opción actualización que tiene acá verdad nos posicionamos acá tiene algunas opciones ya algunos paquetes para actualizar verdad entonces antes de ponerla deshabilitar las actualizaciones automáticas vamos a entrar ahí para que la vean también y la conozcan digamos que ahorita como está tomando bastante tiempo como podríamos hacer nosotros digamos en este caso para poder saber qué es lo que está haciendo el net del blackfish va estamos ahí esa es la carpeta inicial del blackfish verdad pero podemos entrar a la carpeta blackfish a la carpeta de dominios a la carpeta domain 1 y a la carpeta de logs entonces yo puedo utilizar el comando unix llamado tail menos f verdad y le puedo decir server.log verdad y de esa manera puedo ver qué es lo que está pasando ahorita qué es lo que está cargando ahorita digamos en este caso el el blackfish verdad y nos va a ir tirando lo que va haciendo quiero ver todavía está trabajando ahí depende de la velocidad de internet verdad porque ahorita está jalando ciertos repositorios con los paquetes que están disponibles para actualización quiero que lo vean ese repositorio de actualización está tomando bastante tiempo creo que porque estoy descargando el eclipse este creo que porque estoy descargando el eclipse este entonces se va a echar un su rato vamos a hacer que vamos a pausar esto un rato porque es mucho vamos a que se apure pero ahorita no no ha avanzado mayor cosa bueno entonces lo que vamos a hacer ahorita es que para mientras llega el repositorio de taquete verdad eh como ejercicio voy a ver utilizando la consola administrativa vía browser pero eso es lo primero que quiero que haga entonces este para que se vayan relacionando con con el software ese de terminal entonces escribo aquí los comandos básicos tal vez para que los padres vayan viendo el comando osea en instalación donde ustedes tienen el glassfish la vamos a llamar así verdad sería glassfish home home este sería el directorio donde ustedes tienen su su recoprimiento esta carpeta regularmente se llama glassfish3 algo así le ponen glassfish3 entonces aquí internamente dentro de glassfish3 esta la carpeta llamada bing verdad esta la carpeta bing y dentro de la carpeta bing esta un utilitario llamado asadmin bing .bat va entonces lo que yo quiero que hagan es se mueven con un comand line se mueven con un comand line con un cmd y ahí van a ejecutar esto le van a decir asadmin start y en domain este es el primer comando domain1 el domain1 ya viene por default creado en el clave de ahí de ahí van a entrar por vía browser ahí viene el vía browser apuntando al puerto van a apuntar a localhost tocador 4848 tocador 4848 y van a navegar hasta el server config vamos acá navegan hasta server config y ahí en server config van a cambiar la opción que dice menos client por la opción menos server y de ahí presionan guardar y reinicien el servidor utilizando el comando asadmin la opción stop domain le dicen asadmin stop domain stop domain domain1 hagan eso les voy a poner esas indicaciones quizás también ahí en el grupo de facebook para que las tengan entonces para que lo veamos porque esto si se tarda un gran montón ahorita bueno ya tenía día de no actualizarlo digamos primero digamos que ustedes instalaron que partición era la partición que pueden escribir permanentemente digamos que ustedes tienen si tienen verdad glafish eh 3 1 2 2 instalado verdad en e digamos digamos e java glafish digamos glafish 3 esto ajá entonces eh la variable la variable la variable glafish home verdad apunta prácticamente a eso digamos sería este sería este de ahí como se llama para iniciar el glafish verdad entonces estamos hablando que sería así verdad sería ahí sustituyen glafish home por su por su donde lo pusieron ustedes perdón sería glafish home bin verdad a ese admin punto bat lo van a iniciar así verdad sería start domain domain 1 digamos para parar el glafish verdad para parar el glafish desde terminal verdad sería así sería prácticamente lo mismo esto similar a esto solo que como se llama stop domain vean o sea ahí donde la parte esa que dice porcentaje glafish home ahí ponen el path donde tienen ustedes ese directorio el directorio glafish 3 eso sobre entiende verdad vaya de ahí como se llama el primer tuneo que vamos a hacer verdad cambiar la opción menos client hacia menos server eso sería que eso lo conseguimos verdad navegando en el browser verdad en la siguiente url entonces estamos hablando que http dos puntos pleca pleca localhost 48 48 vale y aquí le damos voy a mandarlo esto para que lo tengan ahí vale entonces veamos si como nos fue por acá todavía está y que es tanto hace no me han actualizado acá creo que acá nos va a valer chonga la actualización quizás porque no no vamos a trabajar vale no lograron hacerlo todos vamos a ver vamos a ver que ser un administrador un servidor de aplicaciones también es un trabajo bien pagado todos no lo sabían o sea es decir hay un ahorita en el país se está metiendo un montón de tecnología ya un montón de empresas privadas del gobierno o sea que podría ser una buena carrera pero no we Editor en el lugar donde otras aplicaciones serían bueno son páginas y no se van a ver canta no hoge el 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 Gracias. 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 Happy. ¿Cómo está...? ¿Qué tal es el micrófono? El inicio era bueno. Se me co sogenan todo lindo. Sigo, ¿cuántos megas tiene que放ce? Este es de un mega. Creo que voy a hacer que... Porque valen lo mismo dos mega ahora que este un mega cuando inicialmente los contraté. ¿Quieres decir que nunca le da la conexión de un mega cabal siempre? No, si la da, como si se la da.